Hola y gracias por venir al 229. Os vamos a enseñar Acuática, una de nuestras adquisiciones en la Feria de Essen de 2019. Acuática es un juego de mesa para 1 a 4 jugadores, que es competitivo, con partidas que duran entre 30 o 60 minutos y está en inglés. Publica la editorial Cosmodrome, le vamos a ser reyes en medio del océano y lo que queremos hacer es que nuestro reino prospere para que sea el mejor de todos. Vamos a verlo. Abrimos Acuática, un juego de Iván Tuzovski, que está editando Cosmodrome Games. Y bueno, en la parte de aquí arriba ya estáis viendo los iconos, que es para jugadores de 14 años en adelante, 1 a 4 jugadores y partidas de 60 minutos. Pueden ser más cortas de 60 minutos, yo creo que más es entre 30 y 60. Lo primero que nos encontramos es el manual de normas, el juego lo hemos dicho al principio está en inglés y el manual lo vais a encontrar en inglés. Tiene una estructura peculiar, nos costó un poco al principio entender cómo se jugaba, pero con una segunda relectura, que tenemos la mollera un poco dura, conseguimos entenderlo y ahora os lo vamos a explicar. La estructura es un poco rara, pero viene con ilustraciones, viene con ejemplos y así se puede seguir. Y al final vamos a encontrar toda la iconografía que nos va a ayudar mucho para poder seguir la partida y enseguida nos vamos a hacer con ella. Aquí tenemos el tablero general, los tableros de los jugadores, que son de doble capa, para poder pasar por ahí las cartas. Tenemos cartas, este que es el mazo de localizaciones y aquí tenemos cartas de rey, de personajes y aquí tenemos los personajes iniciales que tendremos cada uno de los jugadores. Fichas de objetivos que son de doble cara, tenemos seis fichas de objetivos, con lo cual 12 objetivos nuevos. Las mantarrayas domesticadas o amastradas que nos van a traer recursos, que hay cuatro para cada uno de los jugadores y luego hay mantarrayas generales. Y un cuadernito, que ya estáis viendo aquí en nuestra partida, para tomar las anotaciones de la puntuación. Para montar la partida, cogemos el mazo de personajes y lo tenemos que separar. Entre aquellas que tienen aquí arriba un icono, que van a ser cartas de inicio para los jugadores, y aquellas que no tienen ningún icono arriba. En el caso de ser tres o cuatro jugadores vamos a usar todo este mazo y en el caso de ser dos jugadores tenemos que retirar de la partida aquellas que en la parte inferior tengan dibujado un circulito. En este caso, como vamos a montar una partida para tres jugadores, hemos cogido todo el mazo, lo hemos barajado, lo ponemos en su sitio y ahora tenemos que rellenar toda la fila. Ahora tomamos el mazo de localizaciones, lo barajamos bien, lo colocamos en su sitio, pero solo tenemos que rellenar esta fila. Esta se va a quedar vacía, luego veremos por qué. Si estamos jugando en modo avanzado, podemos cambiar los objetivos que vienen predefinidos en el tablero con las fichas de doble cara. Las barajamos y sacamos al azar cuatro. Lo único que nos queda es hacer una reserva con las mantarrayas generales, que son las moradas, y dejarlas donde todos podamos alcanzarlas. A cada jugador le entregamos un tablero, un mazo con sus seis cartas iniciales, que todos tenemos los mismos personajes, pero lo diferenciamos por el icono que viene aquí arriba, que lo hemos visto antes en la preparación, son las cartas que hemos tenido que separar. Le entregamos también las mantarrayas de su color, que las podemos diferenciar también por el icono que hay en las cartas, todos los iconos son diferentes al igual que los colores, y las mantarrayas están activadas. Eso quiere decir que tienen que estar con la pancita para arriba para que veamos los recursos que nos van a traer. Y por último, asignamos una carta de rey a cada uno de los jugadores. Y ahora el jugador inicial va a ser el último que haya buceado en el mar. En nuestras primeras partidas nos recomiendan que el jugador inicial reciba el rey marcado con el uno, el siguiente el rey dos, y así sucesivamente. Pero en partidas posteriores, si queremos, cogemos todas las cartas de rey, las barajamos, y sacamos tantas cartas como el número de jugadores, más uno. Le damos las cartas al jugador que va a ser el último en la ronda, y este escoge uno de los reyes y pasa el siguiente al penúltimo que va a jugar. Así hasta que el primero escoja entre los dos reyes que le van a quedar. En la acuática, pues vamos a ser reyes en medio del océano y estamos buscando recursos para prosperar. El objetivo es conseguir puntos de victoria, puntos de prosperidad al explorar, conquistar, comprar localizaciones, comprar personajes y conseguir objetivos. Para ello vamos a jugar turnos consecutivamente en los que obligatoriamente debemos jugar una carta de nuestra mano, que luego descartaremos. Adicionalmente vamos a ganar recursos, vamos a activar localizaciones para ejecutar acciones extra, o usaremos nuestras mantarrayas que están amaestradas, tan domesticadas, vamos a verlo. Cada uno de los jugadores comenzamos con el mismo mazo de cartas, a excepción de la carta de rey. Antes de meternos a explicar cómo funcionan, vamos a ver la estructura de las cartas del juego. Las cartas de personaje tienen su nombre y abajo especifica su habilidad. Las cartas que tenemos de mano tienen arriba a la derecha nuestro icono para diferenciarlas. Con estas cartas podremos comprar nuevos personajes, conquistar territorios, evolucionarlos, puntuarlos, etc. Las cartas de localización tienen arriba su coste en poder o en monedas para adquirirlas. En su lado izquierdo pueden tener recursos de poder o monedas, acciones, facilidades para conquistar ciertas localizaciones o nada de nada. En la línea de abajo tenemos los puntos de victoria que obtendremos al final de la partida si puntuamos esa carta y en caso de que haya, qué mantarraya ganamos y qué tipo de localizaciones, bahía de tiburones, barco hundido, volcanes oceánicos o antiguas civilizaciones. En nuestro turno jugaremos una carta de nuestra mano que llevaremos al descarte. Las cartas nos van a permitir realizar las siguientes acciones. Podemos comprar un personaje por el precio que aparece abajo en el tablero. Cuando lo hagamos, por ejemplo, tenemos dos recursos de oro y podemos comprar este, lo llevamos a nuestra mano y el resto de cartas las desplazamos y sacamos una nueva para el siguiente jugador. Podemos comprar o conquistar una localización por los puntos de conquista o por el oro que aparecen en su parte superior. La llevaremos a nuestro tablero y la subiremos hasta que su primer recurso se muestre en este espacio. Ahora tenemos disponibles los recursos o habilidades mostrados en esta zona. La acción Scout, explorar, la podemos llevar a cabo cuando queden cuatro o menos localizaciones en esta fila de aquí. Tenemos que moverlas a la parte superior y ahora estas localizaciones se pueden conquistar por un punto de conquista menos. Y ahora lo que vamos a hacer es reponer toda esta fila con localizaciones. Podemos volver a activar aquellas mantarrayas que ya hubiéramos utilizado. Luego vamos a ver cómo las usamos. Las que tengan el icono hacia arriba les damos la vuelta para que volvamos a ver en la pancita los recursos que nos traen. Ahora estos recursos vuelven a estar disponibles. Recobrar un personaje de nuestra pira de descartes. Buscamos el que queramos y lo devolvemos a nuestra mano. El resto permanece en la pira de descartes. Podemos desarrollar una vez un terreno. Tomamos la carta y lo subimos un espacio hasta que aquí se muestre la siguiente habilidad. La que queda tapada la hemos perdido pero ahora esta está disponible. Cuando podamos evolucionar más de una vez, dos o tres, esos puntos los podemos repartir entre varias localizaciones. Por ejemplo, si tuviéramos dos, podríamos evolucionar esta y podríamos evolucionar también esta localización. Y luego también hay un icono que muestra una raya en la parte de arriba de la flecha y eso quiere decir que podemos evolucionar del tirón una localización. Podríamos tomar esta y evolucionarla hasta el final. Puntuar una localización. Con el icono de tesoro llevamos una localización que tengamos plenamente evolucionada. La sacamos y hacemos una pila en esta pila que está marcada con el tesorito. Al final de la partida sumaremos los puntos de victoria, los puntos de prosperidad de nuestras localizaciones. Todos tenemos un personaje especial que es la matrona. Es especial porque en el momento que la utilicemos no la descartamos, siempre va a estar en nuestra mano. Y lo que permite es recuperar todos los personajes que hemos descartado, que vuelven a nuestra mano. Y también podemos recuperar aquellas mantarrayas que ya hubiéramos utilizado, con lo cual sus recursos vuelven a estar disponibles. Además de jugar una carta, tenemos más acciones que podemos hacer de manera gratuita. Podemos utilizar nuestras mantarrayas. Tenemos cuatro al principio de la partida. Una nos da un recurso de oro, otra un punto de conquista, otra nos deja evolucionar una vez una de nuestros territorios y otra nos da facilidades para conquistar un territorio en concreto. Cuando queramos utilizar cualquiera de ellas, simplemente le damos la vuelta para mostrar que está agotada y hacemos la acción o recibimos sus beneficios. En este caso le ha evolucionado un territorio, que vamos a evolucionar este. Porque a lo largo de la partida vamos a ir sumando mantarrayas. Tenemos estas cuatro, pero vamos a conseguir estas que son las generales. En el momento que una localización esté arriba del todo y tenga el icono de manta, tenemos que buscar en la reserva general aquella que esté mostrando esta habilidad. La cogemos y boca arriba, porque está activa, la ponemos en nuestra reserva de mantas. También podemos usar los recursos y las habilidades que muestran las localizaciones. Estas nos van a dar monedas, nos van a dar también puntos de conquista, nos van a dar ciertas acciones que ya hemos visto, como por ejemplo recuperar un personaje de nuestra pila de descartes, puntuar una localización o evolucionar una localización. Y por último podemos marcar objetivos como completados. En el momento en que consigamos alguno, si queremos, cogemos una de las mantarrayas de nuestro color, no de las generales, y la colocamos en el primer espacio libre que haya de ese objetivo. En este caso, si hubiéramos completado este, lo ponemos aquí. Como hemos visto en el setup, estos objetivos los podemos variar, pero los que vienen en el juego básico son tener 10 personajes en la mano, en la mano, no en el descarte, tener 4 localizaciones que tengan el mismo icono, no hace falta haberlas puntuado, tener 3 localizaciones puntuadas y tener 5 mantarrayas. El final de la partida se dispara cuando ocurra alguna de estas 3 cosas. Que algún jugador complete los 4 objetivos, que el mazo de localizaciones se quede sin cartas, o que el mazo de personajes se quede sin cartas. Cuando ocurra alguna de estas 3 cosas, pasamos a puntuar de la siguiente manera. Ganamos un punto por cada personaje que tengamos en la mano. En la mano que no en el descarte, por esto no vamos a puntuar nada. Sumamos todos los puntos de aquellas localizaciones que tengamos en el mazo que hemos puntuado, todos los puntos de victoria que aparecen abajo. Y por último, nos vamos al tablero general y miramos nuestros objetivos. Tenemos que sumar todos los puntos que estén en nuestras mantarrayas. Pues 5 y 5, 10 y 26. En el caso de que haya empate, el jugador que tenga más mantarrayas gana. Y si el empate persiste, quien tenga la carta de rey con el número más bajo, es quien gana. Y ya está. Esto es Acuática. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos con la campanita, compartidlo con todo el mundo. Y si os ha gustado mucho lo que hacemos, pues plantearos apoyarnos en nuestra campaña de mecenazgo, que es el Club Diógenes, y es muy bonita, muy bonita. Y todas estas personas que están pasando por aquí, ya están animados. Si os sumáis, nos estáis ayudando a mejorar el 229 y vosotros entraréis en sorteos todos los meses, en contenido exclusivo, descuento en la tienda física y online, cuarto de juegos y más cosas. Ahora sí, nada más majos. Muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós.